Debieron interrumpir las clases en esta facultad de la Universidad Nacional de Ucayali para proceder con la captura de este estudiante. El personal de la comisaría de San Fernando llegó hasta esta casa de estudios para preguntar por este hombre, identificado como Ray Harber Lizana Torres, de 21 años de edad. Este universitario cuenta con una requisitoria vigente tipo captura por el delito de violación de la libertad sexual. Él era solicitado por el Juzgado Penal de Investigaciones de Correa de Portillo desde el pasado 16 de mayo de este año. El joven estudiante fue obligado a abandonar la casa de estudios para luego tardarlo a la comisaría de San Fernando para las diligencias de este caso y luego ponerle a disposición del juzgado que pedía su captura.